Santa Olivares Madrigal, con la autoridad que la ley me confiere, le pregunto, ¿acepta por esposo al señor Santiago Rodríguez Fontanel? Sí, acepto. Señor Santiago Rodríguez Fontanel, con la autoridad que la ley me confiere, le pregunto, ¿acepta por esposa a la señorita Santa Olivares Madrigal? ¡Santiago! ¡Santiago! Tu hijo se está muriendo. ¿Qué? Espera después, te has venido. ¿Mi hijo? No solo uno. Tienes dos y son gemelos. Muchachita, lárgate de aquí, ¿sí? ¿No te das cuenta que estás interrumpiendo la boda de mi hijo? Sí, Santiago y yo nos estamos casando. Daniela. Las promesas que necesitamos querer, y nuestro amor. Haz lo que se te dé la gana con tu vida, pero ayúdame a salvar a nuestro hijo, por favor. Mi vida eres tú. ¿Por qué me buscaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Y tú? ¿Tú no has de tiempo sin saber de ti? ¿Tampoco te importe? Daniela, hay un día que no pienso en ti. Son puras mentiras. Pero ¿sabes qué me vale? Que ese amor se vaya como un ícoro, por favor. No dejes que nuestro hijo se muera. Si no te vas, te voy a sacar a la fuerza. ¿No entiendes? No lo toques, papá. No, no, no. Santiago. Dile que se vaya. El juez nos está esperando. Perdón. Perdón por aburrirle a su patrón. Pero neta, neta, sí estoy bien desesperada. Y es verdad, nuestro hijo se está por ahí en el hospital, por favor. Eso no es cierto, hijo. No le vayas a hacer caso, que son puras mentiras. Pues ahí tú se me crees o no. Pero no, uno de nuestros hijos sí está bien malito. Eso a nosotros, ¿qué nos importa? ¡Van a no importarle, porque es un nieto! Ay, por favor. Esos niños jamás serán de la familia Rodríguez Fontaner. No trates de embaucarnos con esa mentira, por favor, Grosso. ¿Quieres que llame a la policía? ¡Ya basta! Este asunto es mío. Y mío también, porque nos estamos casando. Hijo, por favor. Piensa en los imputados. Es cierto. Es cierto todo lo que me estás diciendo, Daniela. Si me conocieron a sabores que yo no he hecho mentiras. Entonces explícame qué es lo que pasa. Uno de mis niños está muriendo en el hospital. Tiene enfermo su corazoncito. Tiene una sangre bien rara. Dijo que era bien negativa el doctor y... Y a lo mejor pues tú la puedes tener. Yo no la tengo ni nadie si no la conseguimos. Los hijos se van a morir. Por favor. Yo la necesito. Sé que Santiago no ama a Santa. Entonces, ¿para qué se casa con ella? Se quiere engañar diciendo que es un hombre de palabra y que prometió algo que tiene que cumplir y no sé cuánta cosa. Pero la verdad es que yo sé que hace esto para olvidarse de Daniela. Pues sí, se podrá olvidar de la diabla, pero de los chamacos va a estar canijo, ¿no, Karina? ¿Qué tienen que ver los chamacos de Daniela con esto? No, nos hagamos, Karina. Son de Santiago. Los hijos de la diabla son de Santiago. ¿Qué? ¿De qué que no sabías que los hijos eran de...? No, pues nadie me lo ha dicho así. Ve, negativo. Eso no es mi tipo de sangre. ¿No? No, yo soy ya. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro niño, eh? Santiago, los invitados están esperando. Es una grosería lo que estás haciendo. La ceremonia tiene que continuar. Papá, por favor. Daniela, Karina me dijo que te ibas a casar con Carmelo y que esos hijos no eran míos. ¿Te debiste avisarme? Pues es bien, no quería volverte a ver. Lo pasó esto del hospital y, pues, por más que me rechoque haber venido a tu casa, no tenías de otra. ¿Tanto te lastimé? Sí. ¿Sabes qué? No debí venir. Me debí de haber quedado en el hospital con mi niño. Pues, ¿qué esperaba yo? Eres muy poco hombre, Santiago. Primero... ¿Más si te acuestas conmigo? ¿Y ahora no quieres aceptar que los niños son tuyos? Yo no dije eso. Tú lo dijiste. No es cierto. Nunca lo negué. Si no lo negaste, lo diste entender. ¿Y tú? ¿Te lo creíste? Qué poco hombre eres. No puedo creer que una vez estuve enamorada de ti. Santiago, 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 Santiago. Tienes un compromiso que cumplís. Mi juez está esperando. Tú no oíste lo que dijo papá. Esos niños son mis hijos. Por favor, hijo. No te estén barocando. Así solo haces tu clase. Es el truco más viejo y gastado que conozco. Pepe, por favor, regresa a la ceremonia. No vamos a esperar ni al juez ni a los invitados. Por favor. Por cierto, piensa en Santa, ¿eh? ¿Tú crees que es justo que ella pase por esta verdad? Sí. 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 Santiago, por favor, ya olvida a esa mujer. Caray, hombre, es obvio que nada más quiere destruirte la vida. Ella no me mentiría así, papá. ¿Eso crees? Piensa bien las cosas, hombre. Si esto de los hijos fuera verdad, ¿por qué no te lo dijo antes? Porque precisamente hoy es obvio que quería arruinar tu boda. Mira, mira, mira lo que es más. Si esto te hace sentir mejor, me voy a mandar a Gerardo a que investigue si lo que dijo esta muchachita es verdad. Pero por el momento actúa de acuerdo a tu categoría. Regresa a la ceremonia. Tienes un compromiso que cumplir, hombre. Santiago, por favor, ve con tu madre. Solo a ti se te ocurre venir, hermanita. Siempre que venimos a esta casa nos tratan re mal. ¿Qué quieres que hiciera? Don Diego dijo que el papá de los niños podía tener la sangre rara esa. No, pues eso sí. Si no, no quedaba mucho más que venía a la casa de los sustos. ¿Todo pa' qué? Ya ves, no me importó que su hijo estuviera maldito. Pero con esto me cae que ahora sí lo voy a dejar de quererte una vez por todas. Pues así es el Santiago. A la hora de la hora corre como conejo. Y no quiere cargar con su responsabilidad. Pues es que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a conseguir la sangre para mi hijo? No, a ver, no te preocupes. Ven a cargar. Seguro conseguimos a alguien. Órale, vámonos. Apechúguele. Vámonos. Ándale. Ven, ven. Pregunto de nuevo. Señor Santiago Rodríguez Fontanera, ¿acepta a la señorita Santa Olivares Madrigal como su legítima esposa? Santiago. Santiago. Dijo, se está muriendo. Mi hijito, el juez te hizo una pregunta. Contésta, mi amor, por favor. Contéstale, mi hijito. Santiago Rodríguez Fontanera. Acepta. Ya, 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 escucha a todos. No me puedo pesar contigo, Santa. No puedo. ¿Qué? No. A ver, Santiago, no me puedes hacer esto. Santiago. No, 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 no te me desvalles, hombre. A ver, ayúdame a sentarte. Ya, 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 siéntate, siéntate. Mi hija. Órale, échale ahí. Oye, no, oye, mi hija es más importante, mi hija. No, 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 no. Esto no se queda así. Y no me voy a quedar de brasil. Santiago, lamento por ti. Espero que me entiendas. ¿Cómo que es que te entienda? ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué te está haciendo? Pues lo siento, sí me voy. ¿No te vas? ¿Cómo la ves? ¿Eh? Te estás yendo por esa mujerzuela. Esa mujerzuela es la madre de mis hijos. ¿Cómo sabes que son tus hijos? ¡¿Qué son mis hijos?! ¡Santiago! ¡No te atiquemos! ¡Te está viendo una cara de tonto! ¡No te vas! ¡No te vas! Quítate, Santa, por favor. No, no. ¡Me tengo que ir! Hazle eso lo que hace que aquí no me mueves. ¡Gracias! ¡Gracias!